Recibe el cordial saludo de la Universidad Privada Telesub y de tu instructor José Atunga. El día de hoy vamos a tratar el tema de la introducción a las estructuras de datos. Hasta el momento hemos venido trabajando con variables. Las variables eran almacenes de un dato. Por ejemplo, en la variable A podía guardar yo el dato 10. En la variable B podía guardar yo el dato 3. Siempre en una variable guardábamos un dato. Pero habrán ocasiones en las que necesitemos guardar en una posición de memoria un conjunto de datos. Ejemplo, vamos a querer guardar en una posición de memoria todas las edades de los alumnos que están en el aula. Podemos también guardar en una posición de memoria todos los promedios obtenidos en la asignatura de algoritmos y estructura de datos. Y posteriormente llevar todos estos datos a un proceso que podría ser buscar cuál es el máximo promedio para encontrar quién es el primer alumno. También podríamos necesitar almacenar todas las ventas, todos los montos de ventas realizados el día de hoy. Para luego sumar y encontrar el total de ingresos. Pues estos casos prácticos requieren que en una posición de memoria se guarden un conjunto de datos. Pues para esto justamente existen las estructuras de datos. Las estructuras de datos consisten en el almacenamiento de una colección de datos. En guardar un conjunto de datos bajo un solo identificador. Si vamos a hablar de estructura de datos, es decir, del almacenamiento de una colección de datos, es de suponer que se requiere organización. Y dado a esto, en Java y en muchos lenguajes de programación, las estructuras de datos se subdividen en estáticas y dinámicas. Puedes ver ahí la forma en cómo se clasifican las estructuras de datos. En estáticas tenemos dos, los arreglos unidimensionales y los arreglos multidimensionales. Y en las estructuras de datos dinámicas tenemos también un conjunto de diferentes tipos de datos. Las estructuras de datos estáticas serán estudiadas por nosotros en esta segunda y tercera unidad. Y la estructura de datos dinámicas serán estudiadas por nosotros en la cuarta unidad. Y siempre las estructuras de datos serán aplicadas con algoritmos. De ahí que el nombre de nuestra asignatura sea algoritmos y estructura de datos. Pero ahora queremos concentrarnos en esta sesión exclusivamente en la estructura de datos estática. Se dice estática porque esa estructura de datos que vamos a comenzar a utilizar y esta longitud no se modificará en el momento en el cual se ejecute el programa. La longitud en el tiempo de ejecución siempre se mantendrá sin alteración. Pues existen dos tipos de estructuras estáticas. Los arreglos unidimensionales y los arreglos multidimensionales. Los arreglos unidimensionales son aquellos arreglos que tienen una forma de acceso directo hacia los datos. Como puedes ver ahí, tenemos el arreglo unidimensional compuesto por cinco datos numéricos enteros. El nombre de este arreglo es EDAT. Entonces todo el arreglo, todo el conjunto de datos corresponde al arreglo EDAT. Pero ¿cómo podemos diferenciar a cada uno de los datos que se encuentran almacenados? Es a través de su número de índice. Por ejemplo, en el índice número 2, ¿qué dato se encuentra almacenado? En el arreglo EDAT índice número 2, se encuentra almacenado el dato 22. ¿Qué dato se encuentra almacenado en la posición número 1? El dato almacenado en la posición número 1 de la arreglo EDAT es 18. Por lo tanto, si yo quiero guardar datos en un arreglo unidimensional, tendría que hacerlo tal como se muestra en la parte inferior izquierda. Por ejemplo, ahí se dice, en la posición número 1 guardaré el dato 18. En la posición número 2 guardaré el dato 22. Y en la posición número 3 guardaré el dato 25. En resumen, un arreglo unidimensional es una estructura de datos estática. Segundo, un arreglo tiene un tipo de dato, que para este caso es numérico entero. Tercero, un arreglo tiene una longitud, es decir, la cantidad de elementos que almacena. En este caso, la longitud es de 5. Y por último, un arreglo tiene un nombre. En este caso, el nombre es EDAT. Pero aparte de los arreglos unidimensionales, también tenemos los arreglos multidimensionales, que lo trataremos más adelante. Los arreglos multidimensionales, por ejemplo, hablando de matrices, tal como se muestra en el lado izquierdo, son estructuras de datos compuestos por filas y columnas. Los números que ves dentro de cada celda son las posiciones. Por ejemplo, el primer cuadrante o primera celda corresponde a la posición fila 0, columna 0. El de la derecha será fila 0, columna 1. Y la última posición de la primera fila es fila 0, columna 2. Luego comienzan las posiciones de la segunda fila, fila 1, columna 0, y así sucesivamente. En cada una de estas celdas se pueden guardar datos. Y si trabajo con arreglos tridimensionales, viene a ser lo mismo, solo que con una dimensión más, capa, capa o profundidad. Entonces, para poder acceder a un dato del arreglo tridimensional, primero tendríamos que decir el número de la capa, luego el número de la fila y el número de columna. Todas estas estructuras de datos estáticas sirven para almacenar un conjunto de datos de manera organizada y para posteriormente llevarlas a un determinado proceso. Ahora, nuevamente centrémonos en lo que nos interesa, el arreglo unidimensional. Aquí estaremos trabajando varias semanas. En Java, ¿cómo se crea un arreglo unidimensional? Para declarar este arreglo en memoria, tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es colocar el tipo de dato y luego el nombre del arreglo. Pero el nombre del arreglo tiene que estar con corchete abierto y corchete cerrado. A propósito, estos corchetes los puedes sacar con AL91 y AL93. Si no haces esta primera posibilidad, también podrías declararlo utilizando la segunda posibilidad, indicando el tipo de dato, corchetes, abierto y cerrado, y luego el nombre del arreglo. Hasta aquí, tan solo está declarado el arreglo, o sea, reconocido en memoria, pero aún no tiene longitud. Y si no tiene longitud, no podría utilizarse. De ahí que se necesita una segunda etapa. No basta con la declaración del arreglo, sino ahora la inicialización. Para inicializar, se coloca el nombre del arreglo, igual, new, el tipo de dato, y entre corchetes la cantidad de elementos que quieres almacenar en dicha estructura. En este caso, queremos nosotros almacenar como máximo 100 elementos. Ahora, al ser declarado y al ser inicializado, tenemos ya el cuadro completo. Pero, ¿qué hay si queremos hacer ambas cosas al mismo tiempo? Entonces, podríamos hacerlo de esta manera. Declaramos, y luego de declarar, podemos inicializar dicha estructura. Vamos a poner en práctica este tema dentro de Java. Vamos a crear un proyecto. Le vamos a colocar el nombre perejotaarreglos. Y vamos a trabajarlo a nivel de consola. Primero, vamos a declarar el array. Hemos declarado acá un arreglo ventas. ¿De qué tipo? De tipo double. Ponemos acá declaración del arreglo. En el arreglo ventas vamos a guardar un conjunto de datos. ¿Ahora qué viene? Viene ahora la inicialización. Sería ventas, new, el tipo de dato double, y entre corchetes la cantidad de elementos que necesitamos. En este caso vamos a inicializarlo con una longitud de 5. Hasta aquí ya tenemos la estructura del arreglo listo para ser utilizado. Vamos a cargar datos. 2300 vamos a guardar dentro de la estructura de datos venda. Pero como te puedes dar cuenta, ahí hay un error. ¿Por qué? Porque falta indicar la posición donde queremos guardar dicho dato. En la posición 0 hemos guardado 2300. Ahora en la posición número 1 vamos a guardar 2500. En la posición número 2 vamos a guardar 2000. En la posición número 3 vamos a guardar 1000. En la posición número 4 vamos a guardar 3000. Ahí ya hemos copado los 5 elementos de este arreglo. Ahora vamos a guardar 1000. Ahora vamos a visualizar los datos almacenados para comprobar si es verdaderamente real. Vamos a declarar una variable y vamos a hacer el uso de la estructura for que ya lo hemos estudiado en la clase anterior. Vamos a dar valor inicial a i en 0 Los valores de i serán menores a qué? Menores a la longitud ¿Cuál es la longitud del arreglo? 5 Y luego el valor de i quiero que vaya incrementando de 1 en 1 Vamos a visualizar en consola A quien vamos a visualizar al arreglo vendas Posición i ¿Por qué posición i? Como esto va a ser una estructura repetitiva Esto se va a ir haciendo muchas veces Y en cada vuelta el valor i es el que va a ir cambiando Entonces va a visualizar la posición 0, la posición 1 La posición 2, la posición 3 hasta la posición 4 Porque hemos dicho menor a 5 Y de esa manera se van a visualizar todos los datos almacenados Vamos a ejecutar este programita para ver si es cierto Acá se ha declarado el arreglo Se ha inicializado con 5 elementos Se han cargado los 5 elementos Y posiblemente se están visualizando los 5 elementos con la estructura For Como nos podemos dar cuenta en la ejecución Ahí hemos visto que tenemos La primera posición 2.300 La segunda posición 2.500 2.000, 1.000 y 3.000 Ahí están las posiciones del arreglo Colocados de manera correcta ¿Qué hubiera sucedido si yo por ejemplo Hubiera tratado de guardar un dato En la posición número 5? ¿Crees tú que se podría? No ¿Por qué? Porque solamente el arreglo fue inicializado con 5 elementos Y los 5 elementos están desde el índice 0 hasta el índice 4 Por lo tanto aquí tendría que salir un error ¿Pero qué tipo de error? Un error de ejecución Ahí está precisamente Tenemos un error Dice ArrayIndexOutOfBoneException Significa hay una mención fuera de los índices permitidos Para que te des cuenta que es muy importante inicializar No nos podemos pasar fuera de la inicialización Esta es una estructura estática Por lo tanto por más que yo haga mención A un índice que sobrepase los límitos previstos La estructura no se dimensiona automáticamente No se redimensiona automáticamente Con este ejemplo Entonces has aprendido a declarar el arreglo Acá puedes colocar cualquier tipo de dato In podría ser o string Inicializarlo Darle la longitud Cargar los datos en cada una de las posiciones Y finalmente visualizar cada uno de los datos Que se fueron almacenando Pues en la siguiente unidad Veremos ya ejemplos más completos Con el uso de arreglos unidimensionales y algoritmos Muchas gracias por tu atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video